La Organización Mundial de la Salud determinó este 2018 incluir a la adicción a los videojuegos a la lista de enfermedades mentales. La decisión genera polémica entre los expertos quienes coinciden que cualquier situación sin control, no necesariamente vinculada a los juegos de video, genera perjuicios. ¿Recuerda estas imágenes? Es el rescate de una guagua que colgaba en un edificio en Francia donde la valentía de un ciudadano de Mali impactó al mundo. Posteriormente trascendió que el padre del niño se habría tardado más de la cuenta en regresar a su casa por haberse puesto a jugar con Pokémon GO en su teléfono móvil. La situación puso de nuevo en el tapete a los videojuegos. Si son buenos o son malos es la tradicional pregunta. Sus detractores esgrimen un nuevo argumento ya que a partir de este 2018 la Organización Mundial de la Salud incluyó en su catálogo de enfermedades mentales la adicción a los videojuegos. No es menor los registros que nosotros tenemos de personas que producto de prolongación excesiva de horas y días en los videojuegos han provocado un desequilibrio en su homeostasis y se han provocado preinfartos, infartos y se han provocado la muerte. La premisa llama la atención a personas como Víctor Monge, periodista, quien ha dedicado gran parte de su carrera a los videojuegos. Cuenta con 15 consolas distintas, juega un par de horas al día, pero al ser consultado por la adicción a los videojuegos asegura que uno debe tener sus prioridades para no caer en ese círculo vicioso. Y todo depende también del control que tenga cada uno. Es parte de lo que uno, tú sabes que es para eso, es para entretenerse, no es para obsesionarse. Claro, si tú estás en un mal momento, por ejemplo, porque decía algo en la cesantía, tú pudiste sentarte y jugar 10 horas, si querés, pero eso no te va a dar pega. Monge dice que es algo que existe, pero que el control es algo que se desarrolla cuando los padres se acercan a ayudar a sus niños con los límites. En mi caso, cuando mis viejos me regalaron una consola cuando era pequeño, siempre me inculcaron de que efectivamente podía jugar y todo, pero eran videojuegos, no era mi vida real. La labor de los padres es fundamental a la hora de establecer, lógicamente, reglas y horas y rutinas de juego para el niño, entendiéndolo como quiera definirlo en la familia. Puede ser, por ejemplo, después de estudiar, después del colegio, solamente los fines de semana, una o dos horas al día. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas de la adicción a los videojuegos serían tres. Se prioriza el jugar antes que toda otra actividad, no existe autocontrol y se continúa sin importar si el juego prolongado provoca problemas de salud. No es que el videojuego per se te genere una adicción, tiene que ver con el carácter de una persona que puede estar predispuesta a ser adicta, digamos, pero también puede serlo por fumar mucho, por comer comida chatarra, por ir al gimnasio, por leer demasiado, etc. Lo que finalmente redunda, por ejemplo, en que eso finalmente le genera algún tipo de distorsión de su rutina diaria. Todos, todos necesitamos un momento de óseo. No obstante eso, cuando ese óseo se transforma en una adicción, ¿qué es lo que provoca en el sujeto? Provoca que se olvide de cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades. Y con eso va provocando un quiebre en lo que es su diario vivir. La situación es vista con escepticismo desde el equipo de River Chile, jugadores profesionales del juego League of Legends. Para ellos es su profesión, se concentran en esta gaming house en la Florida, donde tienen un régimen de ocho horas de juego, con comida, descanso y tiempo libre del juego entre medio. Yo creo que cualquier tipo de adicción es negativa para la vida de una persona. Por eso nosotros esto lo hacemos como un trabajo, tenemos nuestro horario, igual que cualquier otro trabajador tiene un horario. La adicción a los videojuegos no sorprende a los expertos, quienes aseguran que el fenómeno se remonta a básicamente la creación de esta distracción. Distracción que justamente debe considerarse como tal, verla con precaución en los niños y tomarla con cuidado para que situaciones como la vivida en Francia sean cada vez menos frecuentes.